Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes capítulo 3 versículo 14 Libro de Segunda de Reyes capítulo 3 versículo 14 Mira lo que dice la Palabra de Dios Voy a utilizar una Escritura que conocemos Pero nunca hemos tomado el tema Que vamos a tratar hoy sobre la soberanía de Dios ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es soberano? Me voy a preguntar otra vez ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Mira lo que dice Segunda de Reyes capítulo 3 y versículo 14 Dice la Palabra Y Eliseo dijo Vive Jehová de los ejércitos En cuya presencia estoy Que si no tuviese respeto al rostro de Josafat rey de Judá No te mirara a ti ni te viera Mas ahora traedme un tañedor Y mientras el tañedor tocaba La mano de Jehová vino sobre Eliseo Quien dijo así ha dicho Jehová Haced en este valle muchos estanques Porque Jehová ha dicho así No veréis viento ni veréis lluvia ¿Están escuchando eso? ¿Qué dijo Jehová? No veréis viento ni veréis lluvia Pero este valle será lleno de agua Y beberéis vosotros Y vuestras bestias Y vuestros ganados ¿Cuántos pueden decir amén a la Palabra? Levanta tus manos un momento Padre gracias una vez más Por tu presencia Santo Espíritu de Dios Podemos percibir tu gloria en este lugar Y te pedimos en este momento Que trates con nosotros Hemos venido por ti Para ti y en ti Y queremos salir de este lugar Persuadidos de que hemos tenido Un encuentro Con el Rey de Reyes Y el Señor de Señores Bendecimos este tiempo Y decretamos Señor Que tu Palabra nos transformará Y tu unción nos levantará En el nombre de Jesús El que lo crea diga amén Dale un fuerte aplauso al Señor Vamos dáselo fuerte Dile a la persona que está a tu lado Pero que buen mozo Que bonita viniste hoy Aquí hay hasta licencia para mentir No importa Puedes sentarte un momento Voy a hacer la pregunta Que hace un momento hice ¿Cuántos de los que están aquí Saben que Dios es soberano? ¿Y saben lo que significa ser soberano? Significa que Él hace lo que quiere Cuando quiere De la manera que Él quiere Y nadie le puede discutir Nada ¿Alguien está entendiendo? Esa es la soberanía de Dios Hace las cosas como quiere Cuando quiere De la manera que Él quiere Es el verdadero y auténtico poder De su divinidad Hay algo que no puedes borrar Del carácter de Dios Es su soberanía Porque lo que hace a Dios Dios es su soberanía Amén No hay una batalla Que Él no pueda ganar No hay un problema Que Él no pueda resolver No hay una situación Que Él no pueda cambiar Él es y siempre será El Rey de Reyes Y el Señor de Señor Alguien debió decir Amén Y aquí en segunda de Reyes Capítulo 3 versículo 14 Permítame darle un poquito Del contexto De lo que estamos compartiendo El pueblo había llegado A un lugar desiértico Y se estaba literalmente Muriendo de sed Vienen donde el profeta Eliseo Y le dice necesitamos un milagro ¿Cuánto alguna vez Se han visto en esa situación? Y el profeta Eliseo Le dice muy bien Pero esto dice el Señor Ustedes no verán lluvia Ni verán viento Pero Dios va a hacer el milagro Parece que no me lleron Escucha lo que te voy a decir Esto nos muestra un principio Y es que tú puedes decirle a Dios El que pero no puedes decirle A Dios el como Dios te puede hacer una promesa a ti Pero usted no es nadie Para decirle a Dios Cómo suplir esa promesa Porque Dios sigue siendo Dios Parece que no me están oyendo Lo que le quiso decir el profeta es No estén prejuiciados Esperando que Dios va a hacer las cosas Como ustedes se imaginan Que las cosas deben ser Él lo va a hacer como Él quiere Y de la manera que Él quiere Ustedes saben por qué es tan importante Este principio Porque la iglesia cristiana Está llena de gente Desilusionada con Dios Porque Dios no le contestó De la manera que ellos pensaron Que Dios tenía que contestarle No mire a los lados ahora Pero esto es una realidad Ustedes tienen que entender una cosa El Señor promete Y el Señor cumple Pero de la manera que Él cumple Está en su soberanía ¿Me están entendiendo? Él lo hace como Él quiere Y mucha gente oran Y dicen Señor necesito esto Y quiero que me lo des así, así y así Te pasaste Te pasaste de la línea Usted le dice a Dios su necesidad Porque usted tiene la opción Mediante la fe De decirle a Dios el qué Pero no el cómo Cómo Dios lo hace Cuando Él lo hace De qué manera lo hace Eso es Él Porque Él es Dios soberano Y Él hace lo que quiere Cuando Él quiere De la manera que Él quiere Lo lógico Lo humanamente razonable Es que si Dios va a llenar estanque Lo llenara con lluvia Y de acuerdo al hombre Así debió ser Pero no de acuerdo a Dios Porque Dios puede hacer Lo que el hombre no entiende Lo que el hombre no puede entender Lo que el hombre no puede comprender ¿Alguien está entendiendo eso? Es por eso que muchas veces Tú has dicho Uy Dios no me contestó No, Él sí te contestó Lo que pasa es que no te contestó Como tú estabas esperando No, Él no es Lo que él va a llenar De esto es lo que recibe Estaba creciendo Lo que Él quiere